¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal. Yo soy Naida Loth y estamos otra vez aquí en Destino de Criaturas, chicos y chicas. Estamos aquí que está estudiando el libro de la oscuridad y bueno, lo prometido es deuda. Sé que estos días no he subido vídeo porque no... Estábamos también con la nueva expansión de Rumbo a la Fama y también la vida real. Te reclama un poquito. Así que, bueno, chicos y chicas, no pasa nada. Ya estamos aquí, estamos ahí. Estamos al pie del cañón con todos los indes. Normal que hemos tenido vídeos todos los días de todas nuestras series. Pero bueno, antes que nada quería daros las gracias a los nuevos y no tan nuevos, a todos los que formáis esta pequeña gran familia. De verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo, por darle like, por comentar, por... Es que por todo, chicos y chicas. Por apoyarme día a día y por ver los vídeos, de verdad. Muchísimas gracias. Y bueno, dicho esto, tenemos aquí a Estudiando. Va a parar de estudiar. ¡Uh! Está lloviendo. ¿Qué vas a hacer? Está lloviendo. Pues míralo, no pasa nada. Míralo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Por favor! Lanzar conjuro. ¡Ay! Lanza el conjuro. Y limpia eso, por lo menos. A ver. Fabricar muchos objetos. Escultura, lámpara de techo, aplique, lámpara de piel. No me interesa ahora mismo. Vale, ya está limpio Eh, se va Reñir por destruir muebles No destruyan los muebles Enseñar orden Bueno Voy a darle un paseo Que vaya a darle un paseo y así mientras tanto Nosotros Bueno, yo os explico lo que vamos a hacer Vamos a ver, ahora cuando venga Del paseo Vamos a ver, vamos a dejarla No tenemos nada, no hay nada disponible Ella se hizo bruja ¿Por qué va suelto? Se ha ido antes Eva que nosotros Pero bueno, no pasa nada Después ¿Quién eres tú? Señor, ¿por qué has venido aquí a mi casa? Ah, vale, viene aquí A ver, siéntate Siéntate porque me parece Que estás un poco incómodo Lo que vamos a hacer Una cosita, voy a usar Un truquito Uy, esperamos Hay Todos aquí al cien por cien ¿Por qué? Porque necesito que estemos Necesito que aquí nuestra querida Eh Eh, no Ahora no Muchísimas gracias Pero ahora no Que tenemos cositas que hacer Chicos y chicos Vale Acarícialo Acarícialo A Seba Y lo que vamos a hacer Vamos a ver el teléfono Dar una fiesta Llamar Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde está? Pedimos un taxi Pedimos un taxi Vamos a pedir un taxi Venga Vamos ¿Por qué? Porque nos vamos a ir a un sitio ¿Esta quién es? Laila Espinado Vale, bueno Pero ahora no nos interesa Oye, por cierto Tenemos que Oliver se cure De la helicantropía No sé Tiene un deseo Ese deseo Pero creo que Lo necesita Lo necesita tenerlo No, nos vamos nosotras solas Venga Ah, por cierto Ha ido a trabajar Y la han ascendido Y harto La creatividad que tiene Tiene un montón de cositas En el alimentario Tiene Tiene cositas suculentas Vale Está un poquito Va a tener también Que irte Entretener Personal No, no, no Ah, bueno Centro urbano El mundo mágico Chicos y chicas Nos vamos a ir A la oscuridad Porque no nos vamos a ir A la luz Nos vamos a ir A la oscuridad Fortaleza de la oscuridad eterna Aquí habita La suma bruja Creadora de miedos Portadora de oscuridad Alumbradora de fuegos Entra solo Si estás Obligado Pero nunca Con nadie Se has confiado Vámonos Para allá Y ahora Enseguida Regresamos Chicos y chicas A ver Venga Vamos Que se tiene que ir Ella sola Y ahora Si que si Cuando estemos allí Regresamos Vale Chicos y chicas Ya estamos aquí Ya acabamos De llegar A esta fortaleza Está lloviendo Pero no les importa Como somos malvados He de decir una cosita Yo aquí Nunca He estado Nunca he estado Y Y quiero verla A ver Vamos a ver esto Un momentito Uy 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 Espera Espera Vamos a quitarnos No 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 Vamos a ver Que me lío Que me lío Yo sola Aquí que hay Vale Parece que hay Como estatuas Pero hay socavones A ver Vamos a Vamos a Teletransportarnos Por aquí Mirad esto Chicos y chicas Ahora ya lo tenemos En los sims Cuatro Vale Simplemente Me encanta Esa interacción A que os voy a mentir Me encanta Y este es el castillo Ven aquí Entra Bloquearnos Que entre directamente Y Vamos A ir A ver Vamos a ir Así Y vamos A ver Oh Tú Ven aquí Adquirir reactivo Adquirir libro De conjuros Adquirir caldero Guau Comprar poción Esencia encantada De cola de chucho Bueno Voy a pedir una Lanzar conjuro No No voy a lanzar ninguno Hablar Charlar Vamos a hacer así Un poquito Esto que es Echar no Por favor Que es la más sabia Adquirir conjuro Coquetear No 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 Influir para Bañarse Vale Pues Adquirir reactivo Voy a Yo que sé Polvo místico Venga Vamos a pedirle algo Pero mirad esto Chicos y chicas Tenemos aquí Los calderos Solicitar Solicitar En serio Podemos venir aquí A hacer nuestras maldades Oye Pues me encanta Esto que es Estudiar Cocina Cuidado de hijos Seguridad de incendios Asesoramiento de parejas A ver Vivir toda una vida feliz No sé No sé A mí me encanta Esta Vamos a comprobar Las habilidades También Esto que es Vale Aquí más caldero Aquí O sea Que aquí vamos Todas las brujas Malas No Vale Vamos a ver En el de arriba A ver si hay más No hay más personitas Vale Bueno No pasa nada Aquí duerme Oye Pues podemos Estarnos aquí Un tiempo Sí Sí Podemos estar Un tiempo Vale Ya está Son dos pisos Vale Aquí vive esta Bruja Eh ¿Eso qué es? Ah Este es el gato Familiar de Margarita Reñir por Destruir muebles Madre mía Pues creo que voy No 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 Aprender Ostras ¿Esto qué es? Abrazar Me gusta Por favor Uy Margarita ¿Eh? No Perdone Déjame su libro Un momentito Señora Déjame su libro Mira Yo voy a solicitar Aquí Solicitamos Que vamos a venir También Con usted No vamos a venir Un tiempo Vale Mirar esto Mirar esto Habilidad mágica Buah Estamos casi Casi Estamos Casi Casi Con Juros Malvados Guau Ostras Guau Tenemos que hacer esto Chicos y chicas Porque eso es lo que Ella quiere Pero lo que ella No sabe Es para qué Realmente lo quiere A ver Qué hay aquí Aquí Nada Aquí es lo Para ver Lo de las esculturas ¿Verdad? Vale Pues mira Vamos a coger Este Sí Vamos a estudiar El camino Y solicitamos Este es nuestro rincón Chicos y chicas Va a ser nuestro rincón Ahí estamos Preparar Ostras Adiós bruja No Esencia encantada De colas De chucho A ver Vamos a ver No lo vamos a hacer Ahora Adquirir reactivo Coquetear No Vale Lanzar No Ok Hablamos Adquirir reactivo Comprar poción Azúcar Mágicamente Especializado Pues vamos a comprar Tres Tenemos dinero Suficiente Claro Ella quiere eso Y está aquí Aquí vienen más brujas No Parece que todavía No Bueno Lanzar conjuro Eh No 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 podemos Todavía Este es nuestro Conjuro Chicos y chicas Nos venimos aquí Con esta señora Wow Chicos y chicas Estamos En ese castillo Y tenemos que ser Las brujas Más malvadas Tenemos que hacerlo Chicos y chicas Tenemos que Intentarlo Por lo menos Uff Que estamos mirando El suelo Que no la vemos a ella Ahí está a tope Ahí está dándolo todo Nosotros somos diferentes Tenemos a Seba Tenemos a un perrito Somos diferentes Chicos y chicas Preparar poción Preparar reactivos Rayos de luna Cristalizados Vamos a hacer eso Chicos y chicas Y después vamos a comprobarlo Ahí estamos Vamos a venir Más veces Chicos y chicas No os preocupéis Que vamos a venir Ahí estamos Buah Casi casi Chicos y chicas Locos Horribles Oscuridad Y desesperación Uy perdón Uy perdón chicos Tenemos que tener Un montón De cositas Escamas de dragón Esto que es Polvo místico Esencia de víbora ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos chicos y chicas? ¿Por qué no puede? Ah bueno Porque está incómoda A ver Tenemos Lo de los rayos Tenemos las escamas Tenemos el ojo Tenemos el polvo Poción amorosa Esencia de luz Esencia de luz Chicos y chicas ¿Sabéis lo que es eso? Esencia de luz Solamente tenemos uno Venga vamos Y ahora Uff Me parece que estaba Un poquito mal Guau Y estamos aquí Sentadas en el trono Por lo que se ve Vale Siéntate 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 Eso es Vivi Siéntate Guau Recuperamos Todo Mágicamente Habéis visto eso ¿Verdad? Aquí está Se ha puesto a practicar Ella sola Pero no Bueno Ya hemos visitado aquí Ya sabemos lo que tenemos aquí Chicos y chicas Vamos A seguir dándole Vamos a estudiar El camino de la oscuridad Mirad Como estamos Chicos y chicas Sigue ahí Dale ahí Todo lo fuerte Que tú puedas Vivi Tú puedes Vas a ser la mejor De tu generación Si es que lo sabes Lo vas a ser Todo el mundo lo sabe Venga ¿Podemos? Aprendido un nuevo conjuro Yo creo Que vamos a dejarlo aquí Vamos a darle Todo lo que más Pueda Mirad eso Mirad eso Yo creo que ya somos Una de las grandes Somos una de las grandes ¿Veis? Este Guau Chicos y chicas Estoy alucinando Estoy alucinando Vamos a comprobarlo Vamos a comprobarlo Chicos y chicas Buah La senda de la luz Nuestra habilidad mágica Está también al tope Lanzar conjuro A ver ¿Por qué no podemos todavía? No, 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 no No lances conjuro Beber Poción Personal Mi información Vale No nos dice nada Por ahora Nos vamos a quedar aquí No, no Vámonos a casa Vámonos a casa Ya somos De las mejores Brujas Vamos aquí Nos vamos a Teletransportar Porque nosotras Podemos Y vamos a pedir Un taxi Y vamos de regreso A casa Chicos y chicas Y ahora Sí que sí Os dejo Vuestra lección ¿Queréis que Hagamos Una poción Para curar La licantropía De Oliver Chicos y chicas Se conocen Muy poquito Pero me parece Que se han hecho Super amigos Enseguida Chicos y chicas Guau Yo estoy alucinando Con esto Pero bueno Chicos Vamos a dejarlo Muchísimas gracias Por ver el vídeo Hasta aquí Por darle like Por todo el apoyo Que me dais Muchísimas gracias A los nuevos A los no tan nuevos Pero muchísimas gracias Por vuestro apoyo Ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Con un Chao Chao Chau Chau Gracias por ver el video.